Si alguna vez tu celular te hizo enojar tanto que te dieron ganas de arrojarlo contra la pared o lejos, tal vez deberías considerar asistir al Mundial de Arrojar Celulares. Este evento se lleva a cabo cada año en Finlandia y como te habrás percatado por su nombre, los participantes arrojan celulares viejos y obtienen puntos. Entre más lejos, más chances tienen para ganar. Aunque pueda sonar un poco ridículo, esta competencia se hizo tan popular que muchos países hacen sus propios torneos. Estaría bueno que en Argentina también haya este tipo de torneos. Creo que más de uno se anotaría para asistir, yo sería una de las primeras. ¿Y vos también te anotarías?